Enrique Encinas, periodista catalán. Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, y también a la mesa con la que estás. Oye, te molesto unos minutos a esta hora, Eric. Similitudes y diferencias en tu opinión, como agudo observador de lo que fue aquello y como persona que ejerces este complejo oficio en territorio comanche todos los días, entre el intento de golpe parlamentario, de golpe de Estado, que ha tratado de dar el figura, que es el cabecilla del Consejo de Ministros, que no se le olvida a nadie, y el proceso secesionista y golpista catalán de septiembre-octubre de 2017. Los similes son muy parecidos, es decir, es cierto que quien los hace es otro partido, porque en el caso de Cataluña sabemos que fueron Junts y Esquerra Republicana con la CUP, pero no dejan de ser los mismos mecanismos, es decir, no solo la retórica, también a la hora de querer incluso incumplir una sentencia como en este caso ahora la del Tribunal Constitucional, que ha determinado a favor del recurso del PP y de Vox para frenar este asalto al Poder Judicial que pretende el Gobierno Socialcomunista de Pedro Sánchez. Pero es que lo que vemos es una retórica también contra lo que se imita claramente, sobre todo la retórica contra los jueces y contra su trabajo también, incluso el señalamiento hacia esos jueces que hacen estas sentencias. Y eso es lo que hizo el separatismo, el golpismo en Cataluña en esos años, y que sigue haciendo siempre que puede y que cuando no le gustan las sentencias que dictan los tribunales, lo que les gustaría es que siempre fueran a su favor. Está claro. ¿Tú cuál crees? Te pregunto lo mismo que le preguntaba antes a Fran Blanco Arjibay, y a Cuesta también, lo comentábamos en el arranque de este programa, que será la siguiente jugada de Pedro Sánchez. A mí me ha intranquilizado esta mañana la comparecencia, porque ha sido muy breve, ha puesto cara de buena persona, no digo que no lo sea, digo que ha puesto cara de buena persona, y yo creo que ha callado mucho más de lo que ha anunciado. Irán a por la ley orgánica del régimen electoral general, en tu opinión, Eric, no sé, bueno, a por la corona ya hace tiempo que va, y le están terminando de asfaltar al jefe del Estado, la carretera de Cartagena. Hay gente que está empezando a tener una razonable sospecha, no quiero yo ponerme excesivamente agorero, porque dentro de pocos días vamos a tener una agradable cena de noche buena a todos, espero, pero hay quien va diciendo ya que no llegamos a diciembre, que no llegamos a las próximas generales, Eric. Pues sí, de hecho, por eso esas prisas del gobierno socialcomunista, que además vienen apoyadas, porque son la hoja de ruta de los golpistas catalanes y de los filoetarras, ¿no? Lo que vemos es eso, las ansias por tomar el Poder Judicial y por facilitar todo lo posible para que Sánchez quiera seguir en el poder, porque lo estamos viendo y ya se está barajando por parte de Moncloa que se cambien esas mayorías para elegir el Consejo General del Poder Judicial o incluso como Esquerra dice que hay que hacer una preposición de ley para cambiar los nombramientos, para cambiar el constitucional, ¿no? Por lo tanto, vemos unas ansias de todo, tanto del propio gobierno como de esos partidos que precisamente no creen en España. Por lo tanto, algo peligroso están tramando y que no es bueno para España realmente, porque, ya digo, si un partido que no cree en España está ansioso porque se copien estos poderes de esta manera, pues podemos imaginar por dónde van a ir los tiros. Don Erick Encinas, que te agradezco mucho, como siempre, que nos dediques unos minutos a estas horas de la noche. Cuídate y hasta dentro de unos días. Un abrazo, Eurico.